Mi llamado es que tenemos el último espacio de tiempo para poder estructurar un nuevo sistema de tarjetas de crédito que sea justo para todas las partes y eso significa que la gente no siga pagando 72% porque eso es una barbaridad. Así de categórico fue el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuando fue consultado sobre el tema de la reforma a la ley de tarjetas de crédito que ha generado roces entre el ejecutivo y el sector bancario por varios apartados, entre ellos la tasa de interés que tras la aprobación de la reforma podría quedar hasta en un 45%. El mercado centroamericano nos da un promedio, podría ser 54% o menos, pero que no se cambie la manera de calcular los intereses como quieren algunos bancos. De acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras, 11 instituciones bancarias están autorizadas para emitir tarjetas de crédito en moneda local, es decir, en lempiras y en dólares. Precisamente el mandatario Hernández hizo un llamado al sector bancario sobre este tema y ante una supuesta amenaza a los clientes. Se corría el riesgo de sacarle o quitarle a 200 mil personas la tarjeta. Yo le repito, si eso le funcionó en Guatemala, aquí no le va a funcionar. Y también estamos en la obligación de escuchar a la población. Yo voy a abrir las redes sociales para que la gente documente los casos que sientan que son excesivos, que crean ellos que hay que corregir. Además de bajar las tasas de interés, la reforma a la ley de tarjetas de crédito busca eliminar los cobros por no usar la tarjeta al menos tres veces al mes en un mercado que reportó a marzo del 2017 más de 831 mil tarjeta vientes, según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras.